Aquí empieza Esto es el Cauca Borracho, borrachito Paso en el día solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino En la farra Cauca suena DJ Piso Los mejores DJs Están solo aquí Este es DJ Piso Y este es el color de tu corazón Yeah Pienso en ti Solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que muero por ti No queréis que quede Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, 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 dale No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás DJ Piso Borracho, borrachito Sobre que ya sonido Borracho, borrachito Hace mis días triste y borracho Pensando solo en ti Como sé que tú ya no me quieres Chica, chiquita, presumida Tengo que olvidarte y no consigo Por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mi vida solito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mi vida solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Aquí empieza Los mejores DJs están solo aquí DJ Piso La primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer Primera vez que estoy llorando No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé, nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor DJ Piso Ay, 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 me duele por tu amor